¿Cuánto? 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 Acá debe estar. Ecuaciones. Buenos días. Voy a poner la boca. Voy a poner la boca. ¿Ves que bajamos el libro que nos faltó? Sí, voy a poner acá el ejercicio. Vamos a resolver esto en la pizarra. Y lo otro que van a hacer ustedes, que yo les voy a mandar un link, así como el de ayer, pero les voy a dar más tiempo ya, porque les he dado poco tiempo el día de ayer, ¿no? Llega cuánto, 30 segundos, creo, 20 segundos. Ya, a ver, le voy a mandar el link. Vamos a resolver esto, chicos, es similar a lo que yo voy a poner en la pizarra. Vamos a resolver, cosa que cuando tú vayas a resolver el link con el link que te voy a mandar, lo vas a hacer de forma más rápida. Ya, ya no te vas a demorar mucho, porque es por tiempo. Si no contestas en el tiempo que te dice, pues, pasa a la siguiente pregunta. ¿Ya? No es necesario. Es un ejercicio fácil, chicos. Es un ejercicio fácil, ¿sí? Es un ejercicio más ocho. Sí. Pero, escucha, escucha, vas a resolver, escucha, escucha, vas a resolver y solo me vas a indicar la respuesta, ¿ya? Pero tu respuesta me vas a escribir por el chat. ¿Ya, chicos? No me lo digas con el audio, ¿sí? Por el chat me vas a escribir tu respuesta. Entonces, vamos a, no sé por qué. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ya, ahí está. Estos tres, chicos. Similar a esto, está también en tu... En el ejercicio que vas a hacer ya luego, ¿ya? Mira. Son tres ejercicios. Y los tres son ecuaciones. ¿Sí? Pero tienen clara diferente forma, ¿no? Acá, x más ocho igual a dieciocho. Y el siguiente es nueve menos x igual a tres. Y el tercer ejercicio es nueve más y igual a diez más dos. A ver, vamos a resolver esto, chicos. Estos tres. Y vas a indicar la respuesta por el chat. ¿Ok? Vamos a resolver. Vas a resolver esos tres ejercicios. Y me vas a enviar la respuesta por el chat. Ya, pero me vas a indicar, por ejemplo, a mí. Si el primer ejercicio sale Tania. A ver, voy a poner el número acá para que no vean. Ejercicio número uno. Ya le salió algo más ya, ¿no? Muy bien. Ejercicio número dos. Ya está. Y ejercicio número tres. Listo, el primer ejercicio ya. Listo, Jeremy, Gael. Ahora, el segundo ejercicio se resuelve, por favor. El segundo, Gael. Ya lo resuelve, ¿no? Ya, muy bien, Gael. El tercer ejercicio, Gael. Muy bien, Mía. Ahora el siguiente ejercicio. Estefani, muy bien. Chicos, esto podemos resolverlo ya. Este es el ejercicio número uno. El ejercicio que hemos trabajado desde el primer trimestre, ¿no? Desde las primeras clases. Así que no nos podemos equivocar acá. Y a ver, ¿cuánto nos sale el valor de X? Vamos a hallar el valor de X. El valor de X en el ejercicio número dos. En el ejercicio número tres, vamos a hallar el valor de Y. ¿Qué, no? Buenos días. Buenos días. Dana, ¿no? Dana, vamos a resolver estos tres ejercicios, ¿ya? Ya, muy bien, Alesia, Aremi. Chicos, a ver, el siguiente. ¿Cuánto nos saldrá el siguiente? ¿Qué nos dice, miren, la número dos? Nueve menos un número me debe dar tres. Y la pregunta es, ¿qué número iría ahí? A nueve, ¿cuánto le voy a quitar para que me dé tres? No, yo puedo trabajar esto de dos formas. Puedo buscar un número, por ejemplo, en el primer ejercicio, ocho más. Voy sumando con mis deditos, chicos, para llegar a dieciocho. En el número dos, en la misma forma. Nueve, a ver, ¿cuánto le quito nueve para que me dé tres? En el ejercicio número tres, nueve más, ¿cuánto me da, pues, a la suma de diez más dos? Puedo resolverlo de esa forma o como lo que hemos trabajado nosotros. Si está sumando, pasa res, restante. Muy buenos días. Bueno, vamos a resolver esas tres ejercicios. ¿Miguel, en el cuaderno? Sí, en el cuaderno hay Tana. Luego me vas a escribir tu respuesta por el chat. Listo. Ya terminó un compañero de estrés. Chicos, resuelvan, luego yo les voy a explicar también, ¿ya? A ver, la siguiente semana ya están entrando al examen bimestral. ¿Sí? Van a ir, está ya el examen bimestral, así que vamos a terminar el bimestre. Ya, muy bien, Estefania. ¿Listo? ¿Bruno? ¿Cuánto nos saldrá Bruno? ¿Bruno? Así, él tiene que desarrollar hija. ¿Qué? Por el chat. Sí, desarrollo, chicos, y me envías el resultado por el chat. Ya, Aremi. Ya, vamos a ver Aremi. Este es el ejercicio. Mi, ya te mandé, soy Alesia. Ya, Alesia. A ver si corregimos la número 3, Alesia. O sea, Jeremy ya está. Ah, ya. No, Bruno, tienes que desarrollarlo en tu cuaderno, Bruno. ¿Sí? Desarrolla y luego me indicas la respuesta. Me indicas la respuesta por el chat, Bruno. Sí, porque no voy a poder ver porque tu cámara necesita que se pare. Sí, por el chat. Sí. Listo, Kaleb. El primer ejercicio está muy bien. El segundo ejercicio, Kaleb, muy bien. Me falta el tercero, Kaleb. Luana, está bien en la número uno. Ya, Mía, está bien. Ahora sí, Alessio. ¿Has terminado de resolver, Gemara? Me falta el último. Ah, ya, ok. Termina siempre. Bueno, tal vez. Como un artículo, Kaleb. No, sí. Lo que estoy haciendo. ¿Has terminado? No, no lo que estoy haciendo. No, no. No, no. No. Ya, a ver, ya. Luana, ya. Haz la número 3, Luana. ¿Ya está, chicos? ¿Adrián, resolviste? ¿Sí? Vamos a resolverlo ya. Mira, nos hemos demorado cuánto tiempo. Sí, lo único que estamos haciendo ahí, chicos, es sumar y restar. Sí, no estamos haciendo otra cosa. Estamos sumando y estamos restando nada más. Vamos a resolverlo, ¿ya? Sí, voy a explicar, Kale. Kale, voy a explicar. Ya está. A ver, chicos, hasta ahí, ¿sí? Y luego te vas a dar cuenta y que estás confundido. Voy a explicar y luego te vas a dar cuenta en qué se han confundido, ¿ya? En el ejercicio número 2 y en el ejercicio número 3 ha sido el problema. En el ejercicio número 1, solo una pequeña se ha confundido. Lo demás me han indicado bien la respuesta. Ya, acá. Vamos a resolver. Mira, en el ejercicio número 1, chicos, nos dice, X es un número, a este número le voy a sumar 8 y mi resultado va a ser igual a 18. Muy bien, Kale. ¿Qué número viene a ser X? Viene a ser 10. ¿Qué es? Yo puedo resolverlo de dos formas. Escuchen, por favor. Puedo hacer 8 más, busco un número con mi dedo, chicos, hasta llegar a 18. Lo otro que hemos trabajado nosotros en todo el trimestre es la pasión. Bajo X, porque solo voy a hallar el valor de X, ¿cierto? X va a ser igual a 18. Acá una pequeña se confundió. Escuchen, por favor. Este más 8 pasa, escuchen, mira, este más 8 pasa al segundo miembro, pero con el signo cambiado. O sea que ya no va a ser más 8, sino menos, menos 8. Ya está, menos 8. Y cuando yo vaya a restar, mi resultado pues va a ser igual a 10. No, ahí todo me haces muy bien, chicos. No, una pequeña se confundió. Es 10. ¿Ya? Y si yo reemplazo con un X, 10 me da 10 más 8, 18. Pero por ahí me escribieron 26. 26 más 8 ya se pasa. Sí, no puede ser así. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a hacer el siguiente. En el número 2 de mis en confundidos. Ahora, me han indicado algunos esta respuesta. Algunos me han puesto que X es igual a 12. Escucha, por favor, escucha. No es 12. Ya, escucha, Aitana, por favor. A ver, en el ejercicio número 2, chicos, X no es 12. Yo no puedo, porque si le resta. 9 menos 12, ¿se puede restar? Aitana, 9 menos 12, ¿se lo puedo restar? ¿9 menos 12, ¿se puede restar? No. No, muy bien, Aitana, no se puede. Entonces, yo no puedo sumar 9 más 3. Chicos, no puedo hacer eso. Además que a mí me dice, a 9 le voy a quitar un número y mi resultado debe ser igual a 3. Entonces, lo voy a hacer de esta forma. Muy bien, 6. A 9 le quito 6, ¿cierto? ¿Cómo lo trabajamos, chicos, esto? De esta forma. 9 menos, este 3 va a ingresar. 9 menos 3 y el X va a salir. Mais, ¿pero por qué está saliendo el X al otro miembro? Porque este X era negativo. Y nuestro X debe ser positivo, ¿no? Solo tengo que hallar el valor de X. No tengo que hallar el valor de menos X. Sino solo X. Por eso es que este X pasa al segundo miembro. Y voy a restar. 9 menos 3 viene a ser a 6. X es igual a 6. Y yo puedo reemplazar, mira. 9 menos 6 es igual a 3. Lo pude ver aquí con mi mano. Sí, porque son números solo de una cifra. A ver, me voy a ir a la número 3. ¿Qué nos dicen? Acá, 9 más I va a ser igual a 10 más 12. Escuchen, por favor, acá, porque luego voy a hacer a resolver todo. Tú solo, chicos, con un tiempo en la práctica, ¿ya? Mira acá. Lo que tengo que hacer yo acá es primero sumar. ¿Cuánto es 10 más 12? 12. Ya está. 12. Yo voy a poner mi 10 más 2 es igual a 12. Acá lo voy a poner ya. 12. Todo esto al final es solo 12. Entonces, como voy a ir solo el valor de I, ¿cierto? Porque solo eso que debo hallar, voy a bajar I. Ya está. I va a ser igual, ¿a qué número? ¿Qué número era 10 más 2? 12, ¿no? 12. 12. Muy bien. Ahora, ¿y es que es 9, chicos? ¿Y es que es 9? Menos. Muy bien. Pasa con menos. Pasa con menos. Menos. 9. ¿Cuánto sería el valor de I? Y igual de 3. O Y, ¿no? Igual a 3. Listo, chicos. Lo primero que debemos hacer acá es sumar. ¿Ya? Porque no me puedo dar un valor todavía ahí si no sé cuánto era suma. Sumo mentalmente 10 más 2, 12. Es más fácil todavía. 9 más. ¿Cuánto me da 12? 9. 10. 11. 12. Más 3. ¿No? Inclusive con nuestro dedito lo podemos hacer. Focamos un número que sumado a 9 me da 12. Viene a ser 3. ¿Ya? Pero si no podemos hacer quizás con los dedos lo sumemos de esta forma. ¿Listo, chicos? Muy bien, Lurana. Ademí. Ya está. Listo. Voy a dejar de compartir. Ahora, les voy a enviar, chicos, igual que el día de ayer, ¿ya? Les voy a enviar un link. Listo, por favor, les voy a enviar un link. Ustedes van a abrir el link. Lo van a abrir y lo van a desarrollar. ¿Lamiste en el mismo color como no se enviaron? ¿Qué? ¡Mis! Sí, no, lo anterior ya lo habíamos resuelto. A ver, sí. Acá. Página 190. ¡Mis es SRM! Sí, Alesia. Ya hemos terminado. Vamos a ir a SRM. ¿Ya? Vamos a terminar de resolver. Listo, chicos. Página 190. Página 190. Página 190. ¿Ya estamos todos? Sí, mis. Listo. A ver, vamos a resolver, chicos. Ya está. Recuerda que nosotros trabajamos en el curso de ariméticas, sucesiones numéricas, ¿cierto? Creo que vamos a ver en el curso de RM también, pero sucesiones alfabéticas, ¿ya? Cuando nos hablaba nosotros de sucesiones alfabéticas, chicos, estamos hablando de sucesiones, pero de letras. Vamos a ver, en este caso, letras. Y cada letra, miren acá, a cada letra le corresponde un número. ¡Sí! Tenemos acá el abecedario. A, B, C, D. Pero a cada letra le corresponde un número. Muy bien. La primera letra A le corresponde 1, B le corresponde 2, a la letra C, 3, D, 4, S, y así. Pues, chicos, de esa forma vamos a trabajar nosotros en sucesiones alfabéticas. ¿Qué nos falta? ¿Ya? ¿No sacamos visión? Entonces nos faltan mis, ahí la letra G y la I. Listo. Ya está acá, ¿no, chicos? Mira. A, B, C, D, no está D, E, F, C, H, I, A. ¡Mis! ¡Mis, Aremi! ¿Qué, qué hoja era esa? Página 190, Aremi. Gracias, Aremi. Listo. ¿Ya está? ¿Sí, no? Ya. Listo, chicos. Muy bien. Bueno, mira, acá, ¿sí? Esto ya está resuelto. Ya tenemos A, B, A, C, perdón, A, C y E. Lo que vamos a hacer nosotros es qué letra continúa, ¿no? Tengo A, tengo C y tengo ¿qué letra continúa? Ahora, ¿qué hemos trabajado acá, chicos? Que a cada letra se le ha puesto... Muy bien, que continúa. A cada letra se le ha puesto un número. La letra A, el número 1, la letra C, el número 3, la letra E, el número 5, aquí está. Y luego vamos a ver, ¿no? ¿Qué letra continúa? Tenemos 1, 3, 5. Ya escuché yo, es más 2. Exacto, ¿no? ¿Cuánto bien está nuestro patrón, chicos? Más 2, más 2, más 2. Entonces, 5 más 2, 7. Ah, me voy a mi tabla. ¿Dónde está el número 7? ¿Y qué letra es? La número 7, letra G. Ya, escribo G. 7 más 2, 9. Me voy a la número 9, ver. La número 9 viene a ser la I. Entonces, las letras que siguen son... Vamos a completar ahí. ¿Qué letra, chicos? G. G y la I. G y la I, ¿no? Muy bien. Y, a ver, G y la I. G y la I. Listo. Estas son las letras. ¿Ya? Entonces, de la misma forma vamos a trabajar, chicos, en el ejercicio número 1. ¿Sí? De la misma forma. Mira, en la mochila. ¿Qué letra tenemos nosotros en la mochila? B. B. Muy bien. B. Vamos a buscar B. ¿Qué número viene a ser B, chicos? 2. 2. Listo. Entonces, yo lo voy a poner acá. 2. A ver, arriba lo voy a poner ya. 2. Listo. Me voy a la letra D. ¿La letra D qué número tiene? 4. 4. 4. 4. Muy bien. La letra S. ¿Qué número tiene? 6. 6. 6. Ahora, chicos, para hallar la siguiente letra, tengo que primero buscar mi patrón. De 2 a 4. ¿Cuánto se le ha sumado? ¿Más cuánto? 2. 2. 2. 5. 5. Muy bien. 2, ¿no? Viene a ser más 2. 4 más 2, viene a ser 6. Siguiente número. H, H. Ah, muy bien. H, H, H. 8, ¿no? Acá está. Debe estar en el número 8. Sí, mi, sí. 8 viene a ser H. Muy bien. Entonces, completamos ahí dentro de la mochila, chicos. Suscribimos en la letra H. Ya, ahí está. ¿Listo? Y la otra es la A. La otra es la A. A ver, vamos a ver. La número 2. 5. Ah, la 5, pero en orden, en orden, chicos. La número 2. L. ¿Qué número debe ser L? L, 12, 12, 12. Ponemos ahí, chicos, L es 12. Y arriba lo voy a poner. La letra Ñ. 15. 15, ¿no? Ahí está, chicos, eso para que ustedes lo vean, ¿ya? Voy a adelantar a ver esto. De 13 en 3. La letra Q. Bien. 18. Muy bien. Completamente 18. Listo. Nuestro patrón, ¿de cuánto viene a ser? De 12 a 15, ¿cuánto le he sumado? 3. 3. 3. 3. 3. Más 3, muy bien, ¿no? Más 3. A cada uno se le ha sumado 3. Entonces, si yo, si mi patrón es 3, ya está, ya sé cuál es mi patrón. ¿Cuánto será 18 más 3? La 3. 21. 21. 21. Muy bien. ¿Y qué letra viene a ser la número 21? A ver, buscamos. La T. La T. La T. La T. La T. La T. Completamos ahí la T, ¿no? La letra T. La letra T. La T. ¿Listo, chicos? Nos vamos ahora a las botellas, ¿ya? A ver. Ah, no son gomas, ¿no? La letra E. ¿Qué número tiene la letra E? Cinco. 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 Muy bien. Cinco. Vamos a ponerle cinco, ¿ya? Aquí arriba, chicos, porque no hay mucho espacio. Cinco. La letra J. ¡Ya la terminé! Diez. 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 Ya está. La letra Ñ. Quince. Quince, ¿no? La letra S. Veinte. 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 Ah, mire, está más fácil, ¿ah? Listo. Esto está fácil. Patrón más cinco. Nuestro patrón es más cinco, ¿cierto? Cinco, diez, quince, veinte. Su patrón viene a ser. Cinco. Más cinco. Y sigue veinti. Letra. Ya está. Y la número veinticuco. Letra X. ¿Qué letra? X, 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 X. Y la X. X veinticinco. Lo ponemos ahí, chicos. X veinticinco. Acá sí lo hacemos de frente ya, porque avanzan de cinco en cinco. Ahora eso no está difícil. A ver. Completamos ahí. Y nos vamos al siguiente. A ver. Patrón, ¿qué número tiene la letra Z? Está en el libro. Dale, dale el número. ¿Qué número tiene la letra Z? Veintisiete. Aquí está. En la parte de arriba está. Veintisiete. Muy bien, chicas. Ya está. Voy a ponerlo ahí, veintisiete. La letra X. Eso también está, ¿ah? Veintisiete. Veinticinco. Veinticinco. La letra V. Veintitrés. 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 Ah, ya. Buscamos nuestro patrón. Chicos, nuestro patrón de veintisiete a veinticinco. El número es menos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos, ¿no? Menos dos. Listo. ¿Cuántos números ha retrocedido? Dos. Menos dos. Menos dos. Chicos, si nuestro patrón es menos dos. La siguiente letra. La siguiente letra es S. ¿Cuánto sería veintitrés menos dos? Veintitrés. Veintiuno. Ya está. ¿Y qué letra tiene veintiuno? En la tele. En la tele. Ya, en la tele. La letra S. No, la T, patrón. La letra S es veinte. La letra S es veinte. Acá no es veinte, es veintiuno. Veintitrés menos dos, ¿me da veintiuno? Debe ser la T. Está arriba en los borradores. Sí, está acá. Aquí están las letras, ¿ya? ¿Con dónde estamos trabajando? ¿Con dónde estamos trabajando? Uh-huh. Quince, el cinco es de cuatro en cuatro. Veintitrés. Veintitrés. Veintitrés, Emily. Ya, a ver. Ahora, tenemos que ir a nosotros este, ¿no? Esta banderita, chicas. Chicos, este banderita, ¿sí? Pero para ello vamos a buscar el patrón, ¿ya? De lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer. Por ejemplo, de acá puedo sacar yo el patrón. La letra E. ¿Qué número tiene la letra E, chicos? ¿Qué número tiene la letra E? Cinco. Cinco. La letra E. Y la letra E. Y la letra E. Nueve. La I, nueve. Y la letra E. Trece. 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 Chicos, ya. Ahí podemos sacar mi patrón. Mi patrón de cuánto viene a ser? Más cuánto. Cuatro. Más cuánto. Cuatro. Cuatro. Acá, chicos. Este banderín. Tengo que haber sido un número, ¿cierto? Un número más cuánto. Me da cinco. Uno. Muy bien. Sería uno. ¿Cierto? Claro. Porque uno más cuatro me da cinco. Cinco menos cuatro, uno. ¿Qué letra A? La letra A. Na letra A, chicos. La letra A. La letra A. La letra A número seis es en dos. Es en dos. No, no, no. Ya, a ver. Y para la letra N, ¿no? Listo, chicos. ¿Vale? Sí, en la I. La I. El patrón es más tres. Soy Alessi. El patrón es más tres. A ver, vamos a ver el S. La I viene a ser el número nueve, chicos. La letra L. ¿Qué número es la letra L? Doce. Doce. Ya está. A ver, lo voy a poner a ver mejor. La letra A. E, es quince. E, es quince. E, es quince. ¿Y la letra Q? ¿Y es I? Dieciocho. Dieciocho. Chicos, ya. Yo tengo que empezar de ahí para saber el patrón, ¿ya? No puedo empezar el primer lic cuaderno porque está en blanco. Ahora, ¿de cuánto viene a ser mi patrón? Más cuánto. Neve más cuánto me da doce. Neve más cuánto me da doce. Tres. Tres, ¿no? Tres, ¿no? Mía, ¿está bien? Neve más tres. Doce. Sí, ¿no? La E se me. Sí, muy bien. Ya está. Entonces, tengo que hallar yo, chicos, este cuaderno que está en blanco. Y nuestro patrón viene a ser. F, F. Ya, la F me dice todo. F vale seis. Ah, muy bien. Alessandro, muy bien. Acá viene a ser seis. Claro, nueve menos tres, seis. Ahora, viene a ser la letra F. Muy bien. La letra F. La letra F. F. De esa de abajo de las siete es la Eñi. Ya, nuestro patrón, ¿de cuánto es? ¿De cuánto, Emili? De cuatro. De cuatro. Ya, a ver, chicos. Mi compañero no dice que es de cuatro. Vamos a ponerle acá, ya. La letra, a ver. Me piden ayer esta cartelita, ¿no? ¿Qué letra va en esta cartelita? De dos en dos. De dos en dos. A ver, dos en dos. Tengo de cuatro en cuatro. Vamos a ver. Voy a empezar acá. V. La letra V, ¿qué número viene a ser? Dale veintitrés. Veintitrés la letra V. La X. Veinticinco. Veinticinco, ¿no? Y la letra R. Diecinueve. Diecinueve. Chicos, ¿de dónde voy a empezar para ayer mi patrón de acá? Porque tenemos dos números consecutivos, mira acá. No, perdón. Dos números que están juntos. Secutivos no. Dos números que están juntos. Entonces, de ahí yo puedo ayer mi patrón. Veintitrés. ¿Cuánto lo voy a sumar para que me dé veinticinco? Uno. No. Veintitrés más uno, veinticuatro. Más dos. Más dos. Más dos. Más dos. ¿No? Más dos. ¿Cierto, Chelsea? Veintitrés más dos, veinticinco. Tres, veinticuatro, veinticinco. Listo. Entonces, ya sabemos cuál es nuestro patrón. Más dos. Ahora, diecinueve más dos, ¿cuánto me da? Veintiuno. Veintiuno, mis. Veintiuno. Y veintiuno, ¿qué letra viene a ser? T. T. Seguimos con la T, ¿no? Yo voy a duplicar esto. La T. Muy bien. Y veintiuno más dos, ¿me da veintitrés? Sí, nos da veintitrés. Ahí está nuestro patrón. Mira, más dos, más dos, más dos. Y veintiuno. A ver chicos La letra G ¿Qué número viene a ser la letra G? 7 7, ya está Vamos por el siguiente Chelsea, la letra K A ver el siguiente Chelsea La letra K 11 11 Ya está, la letra M ¿Cuánto viene a ser Alessandra? ¿Cuánto será la letra M? Ángeles Dana, ¿cuánto es la letra M? Según nuestra tabla La letra M 13 13, ya está Aremi, la letra Ñ ¿Cuánto viene a ser? ¿Qué número es la letra Ñ, Aremi? Ahí está Ustedes tienen chicos ahí en el escenario Y ahí indica un número, ¿verdad? La parte de arriba Él es 15 15, ¿no? Muy bien Aremi 15 Está en el libro, Aremi Ahora sí ¿De cuánto en cuánto? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2 De 2 en 2 Muy bien De 2 en 2 Claro, de 11 para llegar a 13 Más 2 De 13 para llegar a 15 Más 2 Ah, mi patrón es entonces más 2 7 más 2 ¿Cuánto nos da chicos? 9 9 Y de letra 9 Perdón, el número 9 ¿Qué letra? I Ya está La letra Ñ Terminamos ¿Listo, chicas? Miren, yo ya terminé ¡Miren, Smis! Muy bien Muy bien, Alessandra Alessia Fini 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 ¿Haciel? ¿Terminaste? Fini Estefani Fini Muy bien, Estefani Chelsea Fini Chelsea también Luana, muy bien Fini 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 Emili ¿Quién me dice Don't finish? ¿Haciel? ¿Terminaste, no? Ponemos la letra, Haciel A cada uno, ¿ya? Listo Sí, ya terminé hace rato Ya A ver Vamos a irnos a la siguiente página, chicos La última, ¿no? Ya Comenzamos a terminar Bueno, nos repasos de De RM también, ¿no? Tenemos que terminar Semana, chicos Todo el libro, ¿ya? A ver Vamos para la siguiente página La última página La última página Y viene Esa Y te No lo ¿Haciel? ¿Haciel? A ver, Haciel Haciel Página 191 Busca en tu libro, Haciel ¿Haciel? ¿Haciel? Yo ya estoy Ya, ok, Haciel Página 191, ¿ya? ¿Dónde están los cubos? ¿Estás ahí, Haciel? ¿En los cubos? ¿Sí? 6,000 Ya, a ver Vamos a contar acá Los cubos, ya, chicos Pero vamos a ver los pisos Bueno, nivel 1, nivel 2 O podemos decir, ¿no? Primer piso, segundo piso Ahora, vamos A contar Cuántos cubos Hay En el primer ejercicio Acá A ver, quiero que observes Observa Y me vas a decir Cuántos cubos hay Debemos contar Todos los cubos ¿Ah? Todos los cubos Del primer piso Más Los cubos Del segundo piso 6, 6, 6 6, 6, 6 6 adelante y atrás Y de en medio Más 3 6 ¿Cierto, chicos? Mira 6 6, excelente A simple vista Nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5 Pero hay uno, ¿no? Que está debajo Hay uno que está debajo Este es el segundo piso Pero hay uno que está en la base Solo que no se ve Solo que no se ve Pero no se ve Ajá Entonces hacemos esto, ya, chicos En el primer nivel Ya está Tenemos cuántos cubos 5 cubos, ¿no? Acá tenemos 5 cubos, ¿ya? Hay uno que está debajo De este cubo El segundo piso En el segundo nivel Tenemos solo un Un cubo ¿Cierto? Acá solo hay un cubo Y debajo de este cubo Debajo de este cubo, chicos Hay uno que no se ve Hay uno que no se ve Pero para que esté Este cubo El segundo piso Tuvo que haber estado Una base De lo contrario No puedo formar Este cubo El segundo piso El segundo nivel Entonces, ¿cuántos hay? Seis, ¿no? Seis Hay seis Sí, chicos Acá vamos a ir En el primer nivel Hay cinco cubos Y en el segundo nivel Nadie solo ¿Ya? A ver Lo mismo vamos a hacer Chicos Recuerda que cuando tú veas Cubos De segundo nivel Siempre tienen que haber cubos En el primer nivel Claro, para que yo pueda formar O un ladrillo A ver Segundo nivel Tiene que haber habido la base Nueve Hay nueve Hay nueve Hay nueve Hay nueve Solo que los que están Los que están abajito Porque ahí están tapando Los tres cubos Y no se ven los otros dos cubos Que están arriba Claro, ¿no? No se ve Listo Hacemos este Chicos Nosotros Muy bien En el primer nivel Observamos seis Mis Y en el segundo nivel Tres Chicos, chicos, chicos En el ejercicio número tres Lo van a saber Pero me envían por el chat ¿Ya? A ver ¿Quieres que me envíes por el chat? Acá mi bebé Marcamos A ver Quiero ver tu respuesta Por el chat Porque a veces escuchamos respuestas Y solo repetimos Ccribe tu respuesta No, del ejercicio número tres Ah Número tres Claro De la número dos Ya está resuelta Eso no De la número tres A ver Cuenta También tienes que observar, chicos Los que están en el primer piso Primero cuenta del primer piso No me digan la respuesta Chicos Por el lado Por el chat Listo Ya está Voy a preguntar ahora ¿Ya? Al azar Listo A ver Voy a preguntar ¿Cuántos cubos hay en el primer nivel? ¿Cuántos cubos hay en el primer nivel? Dos Dos Ah, ese es el segundo nivel Ya, dos Y en el de abajo En el primer nivel Seis Ya, seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo Muy bien, Emily Claro Muy bien, Stephanie Solo que no se ve Los cubos que están abajo Tienen que aprovechar Sí Solo que no se ve Acá tengo el segundo piso Pero hay uno Que no se ve Que está en el primer piso Que también debo sumar ¿Cierto? Tengo dos cubos en el segundo piso Pero que no se ve También tengo que sumar ¿Sí? Listo Listo Vamos a ir entonces La La Lutra Ah A ver Sí, ¿no? Estoy haciendo De seis A ver, a ver La número Cuatro Sí, por el chat Por favor Por el chat Por el chat Miss Pero yo Si yo estoy De seis Soy mía Ya La número cuatro Mía Por la chamba Después Mía Terminé Miss Ya te mandé Soy Alesia Ya, muy bien Yo ya estoy En la número siete Cuatro Ya Ya está A ver Vamos a resolver esto Valesca ¿Cuántos Cubos hay en el primer nivel? Dos En el primer nivel Este es el segundo nivel ¿Sí? Primer nivel ¿Cuánto? Cinco Ah ya Cinco ¿Y en el segundo nivel? Dos ¿No? ¿Listo chicos? Sí, ¿no? Son los que acá no se ven ¿Ya? Siete Muy bien Cinco más dos Marcamos ahí siete Ya está A ver Voy a avanzar Voy a avanzar La número cinco ¿Cuántos cubos hay en el primer nivel chicos? En la número cinco En el primer nivel Seis Seis Soy Alesia Seis ¿No? Muy bien Alesia Claro Acá tengo dos que no se ven Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Listo Seis En el segundo nivel En el segundo nivel Tres 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 Muy bien Y en el tercer nivel Dos 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 Listo Voy a sumar ¿Cuánto me da el total? Onze 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 chicos Muy bien Vamos a hablar con toxos Listo Aremi Aremi A ver En el número seis chicos Cuántos cubos hay Ocho Ocho Mis ocho Ocho ¿No? Creo que ahí ya podemos observarlo de frente Aquí hay ocho Ya está Claro Tenemos nosotros ¿Cuántos en nuestra base? En nuestra base Seis 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 Segundo nivel Uno Dos Dos Uno No más el tercer nivel Ya está Seis Uno Y uno Listo En la número siete ¿Cuántos tenemos nosotros en la base? Base primer nivel ¿Cuántos habrá por uno? A ver cuantos cubitos habrá ¿Cuántos cubos hay en la base? Ocho Ah Ocho Ocho ¿No? Uno Dos Seis Siete Ocho Muy bien Listo Muy bien Y dos ¿No? Acá tenemos Dos Listo Muy bien Diez ¿Cuántos nos dais chicos? Diez Diez Muy bien Muy bien Y por último Sí Yo de esto ya se lo comí Subir Me sale Me sale Trece Ah ¿Tienes ocho cubos? Dale Dos Tengo mi yenga Ah ya Con los cubos también Formarlo esto Sí Nos lo damos cuenta Mi Saremi Ocho ¿Cuánto de mi? Mi Saremi Me salió trece Mis me salió trece Aremi Trece Ya ¿Cierto? ¿Cuántos cubos hay en la base? Soy Alessia también No me salió Danna ¿Cuántos cubos habrá en la base? ¿Cuántos cubos habrá en la base? Hay seis en la base Pero ahorita no hay trece Ah ya Acá Tenemos cuatro Trece ¿No? Muy bien Arriba tres Arriba cuatro Mil La respuesta es tres Mil Tres 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 Cuatro Tres 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 Listo Chicos Terminamos Por fin terminamos Ya Estamos terminados Falta solo terminar el curso de Aritmética ¿No? De ahí estamos Lo terminamos Listo chicos Vamos a quedarnos ahí ¿Ya? Igual Ah ya Sobre La práctica que tuvieron Lo voy a poner más tiempo ¿Ya? Más tiempo lo voy a poner Para que lo puedan decir Solo puro carga Como ayer Uno me demoré Solo se ponía todo blanco Ya Lesca Debe ser el internet Sí Debe ser el internet Listo chicos Voy a dejar de compartir ¿Sí? Vamos a seguir el repaso En el curso de Ciencia y Tecnología ¿Ya? Mis Mis Aremi Mis Dime Aremi En la En la En la otra página En la otra página En el abecedario Estaba En mi En mi abecedario Yo estaba Yo estaba poniendo resultados Pero en mi abecedario Me salía 20 Pero ahí estaban los números Mis No te has dado cuenta Ah ya Te has dado cuenta abecedario Pero ahí estaban con los números Ay que por eso hay que realmente responder En él Ya Sí está en el libro Listo chicos Vamos a quedarnos ahí ¿Ya? Nos vemos en el curso de Ciencia y Tecnología Estamos terminando Unos seis minutitos antes ¿Sí? Nos vemos en el curso de Ciencia y Tecnología ¿Sí? Chao chicos Chao Chao